Con cariño, a toda la hinchada de Santa Feria, procura y pasión Pa' la cancha me voy, me voy a alentar a quien, al equipo que me vuelve con las dos Muy cómica mi neta, me tengo el tambor, y uno pa' pelillo, pa' la motivación Ya estamos preparados, e ir a ver al campeón, y tengo una corneta, pa' el equipo lloró Yo te quiero, con locura y pasión, te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré, en las buenas y malas, si pierdes o ganas ¿Qué dices? ¡Cumbia! Yo te quiero, con locura y pasión, te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré, en las buenas y malas, si pierdes o ganas, te seguiré Y pa' la cancha me voy, me voy a alentar a quien, a Santa Feria que llevo en el corazón Muy cómica mi neta, me tengo el tambor, y uno pa' pelillo, pa' la motivación Ya estamos preparados, e ir a ver al campeón, y tengo una corneta, y un pollorón Padrón, viviente de un sucio dinero, mis sentimientos no puedes comprar De la cuna a la cancha, de la cancha a la luna, levantemos la copa y cantemos sin parar Yo te quiero, con locura y pasión, te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón Yo te quiero, con locura y pasión, te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón Yo te quiero, con locura y pasión, te llevo en el alma, un tatuaje, en la buena, si pierdes o ganas, te seguiré Un, dos, tres, guardiando ¡Guardero, guardero, 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 guardero! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! Muchas gracias, muchas gracias